Ustedes no tienen idea de quien está cantando Conocen la obra Eso, ves que no se equivocan Él con sus fuertes latidos Me dio la contestación Que él cantará bonito Como lo hace el ruiseñor Que él le lleve serenata Romántica salvarejo Si está dormida despierta Al murmullo de mi voz Que él le lleve serenata Romántica salvarejo Si está dormida despierta Al murmullo de mi voz Oye, pero tienes un contrapunteo ahí con Melesio, ¿vale? Sí, está ¡Melesio! Un contrapunteo Melesio Deja, deja Simón, chico Está directo Melesio está directo Vamos a comerciales, ya venimos Melesio, ¿verdad? ¡Melosios! Melesio